¡Hola gente linda de Quiero! ¿Cómo les va? Mi nombre es Marina Señoc. Nací en Misiones Apóstoles, en un pueblito muy chiquitito. Mis papás viven en Colonia Liebik, pero hace mucho que vivo acá en Buenos Aires y tengo sangre ucraniana. Lo más lindo que recuerdo de Misiones son los mates de la mañana con mis papás. Tengo un corazón partido, mitad misionero, mitad correntino y vivo acá en Buenos Aires hace 15 años. Hace mucho que no hablo en ucraniano, así que idiakuyu, que significa gracias y lo que sí me acuerdo ucraniano son los holupchis que le hacía mi abuela. Una habilidad, hablar mucho y sacar a pasear a mis perros. Creo que soy experta en pasear animales. La más bujada de la noche ya es, si tú no sabes ya te enseña cómo es. Bueno amigas y amigos, así me presenté, pero ahora vamos a lo importante. Arranquemos con el programa. Y cuando bajas no, empieza el calor. Bueno, mi primer trabajo fue como ayudante de panadera, porque mi papá tiene una panadería en Misiones. Así que me mandaba a embolsar los kilos de pan y había que hacerle un nudito a la bolsa. Era muy complicado, pesaba un montón y no solamente tenía que embolsar, sino que salir a vender kiosco por kiosco. Así que fue un trabajo arduo, pero fue muy satisfactorio porque lo hacía con mi papá. Y qué más lindo que trabajar y hacer tu primer trabajo acompañado del mejor, por supuesto. Así que ese fue mi primer trabajo. Yo sabía repartir el pan. No solamente cargaba las bolsas muy tempranito, el pancito calentito en las mañanas en la panadería de mi papá en Misiones, sino que iba con él en una camionetita, barrio por barrio ahí del pueblo, y repartía el pan a cada chosquito que había en cada lugarcito, en cada pueblito que recorría con mi papá. ¿Me pagaban, Marina? No me pagaban, chicos, no me pagaban nada. Lo hacía de, no sé, explotación infantil. Ojalá que lo esté viendo mi papá y que bueno, nada. No, pero pará, me pagaba con los buenos asados del domingo, así que lo valía. Lo valía, laburaba ahí, pero tenía el domingo un rico asado con mandioca, con ensaladas, con cosas ricas. Así que era un buen pago ese. Le doy plata a tu papá. Le debo yo encima a mi papá, porque encima que no cocino nada, le debo yo esos asados tan ricos que me hacía los domingos. Vamos a las canciones, a los videos. Arrancamos en el puesto número 5 con triple T de Tini, Tini, Tini. ¿Quieren saber cómo es un día de Marina, Señor? ¿Cómo arranco? Arranco muy tempranito, 4 y media de la mañana suena medio espantador. Es muy temprano, pero tengo, pará, tengo la suerte de que no me cuesta levantarme tempranito. Así que arranco con pilas, voy a trabajar, vuelvo, tengo un ratito ahí, que puedo meter una siestita de media hora, almuerzo rico y sigo en otro programa. Salgo del programa 3 y media, hago algo de deporte. Soy un poco vaga con el deporte, pero tengo una clase ahí en casa que me sale a la vida. Deporte en casa, deporte en casa, no existe, Marina. No, 100%, ¿qué? Moverse es importante. Así que me vas a hacer unos burpees, algunos abdominales. Y obviamente tengo el tiempo con mis mascotas, que tengo dos, mango y tinto Malbec, que los tengo que sacar ahí a pasear. Vuelvo, como no me toca cocinar, cocina mi pareja, gracias a Dios. Elegí muy bien, muy bien, que me cocine súper rico. Cenamos, tomamos un rico vinito, miramos a Luna Pele y me voy a dormir, porque obviamente el otro día vuelvo a arrancar súper temprano. Bueno, después de tanta información, vamos al puesto número 4 con Madonna y Maluma con Medellín. Bloque actualidad, como les conté, me levanto muy temprano. Estamos conduciendo en tiempo del tiempo, 6 y media de la mañana, de 6 y media a 7. Después estamos en Arriba Argentinos con todo el team de Marce Bonilli. La verdad que la pasamos muy bien las mañanas. Y a la tarde sigo haciendo fotos y estamos también en Mediodía Noticias. Así que un día, los días míos son súper agitados, pero con buena onda, con diversión. Y lo que me quedó pendiente, o mi sueño podría decir, es tener un programa de viajes. Me encanta viajar, me encanta conocer gente, comer las comidas típicas de cada lugar. Así que eso es algo pendiente que tengo que hacer. Son la chica del tiempo, ¿te equivocás? Según Marcelo Bonilli, el conductor de Arriba Argentinos vengo invicta. Así que crucemos los dedos, que si así, no quiero hacer papelones. Así que siempre igual estudiamos el tiempo y nos guiamos con el Servicio Meteorológico Nacional. Así que si el servicio se equivoca, nosotros también, esperemos que continúe así. Todos certezas. Mañana, ¿qué onda? Mañana. Mañana neblina, gente, no se va a ver nada. Así que levantate con tiempo, manejá despacio y ponele onda a tu día, porque vamos a ver un buen tiempo, pero con bastante neblina. Yo estoy diciendo neblina, neblina mañana, pero este programa no sale mañana. No sé cuándo, salen unos días. Así que si querés saber el tiempo, mándame por Instagram cómo va a estar y te lo digo. Bueno, puesto número 3. J Balvin y Nicky Jan con el tema X o X. No sé, bueno, míralo porque está buenísimo.